Música A ver, a ver, agarras No, no abras mucho, ese va a ir Pucs, pucs, pucs Se fue creando No, pues no sobras tanto Toma, no la creas, lo que estoy tomando No se agarra tanto ¿Qué ave es esa? El chiquillo El más hermoso de los pájaros Mejor dicho, la voz es el más hermoso de ellos ¿Eso fue no? Ahí lo estoy tomando ¿Ahora es uno? Sí No se pierda ya mis hibios No, no, no se pierda No, 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 no No, 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 no Todo está bien, todo está bien, nada No, 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 no No, no, no Esto se va a servir para el Pachipach También A los dos va a ir, a como está esperando su comida Ahora, pues ¿qué hago? ¿Cuándo? Le fue con prisa Me está insultando, poncha, poncha Ten cuidado, no te des a resbalar, ah Ah No, ahí está, en los res Hay dos ¿Dos, ah? Sí. No.